vamos a empezar quién no como lo dice el título quién no ha caído en una relación tóxica tormentosa ay la verdad que está de moda eso que están están chicos buenas noches cómo están excelente excelente noche gracias por acompañarme en mi canal al estilo de pavo rojas yo pues aquí súper contenta porque no hallo que hacer ellas son las llevadas de las 10 yo me he pasado un dormir un tragar oriel morales cómo estás este videíto va dedicado nomás para oriel morales porque me mandó un mensaje diciéndome qué onda tú qué pedo ya te extraño ya no yo de quién burlar me ya está mi familia me tiene harta pues aquí está oriel morales aquí estoy para todo lo que quieras dime todo lo que me tengas que decir porque no sé cuándo te vuelva a transmitir así que mejor desquítense el día de hoy no no es cierto qué hermosa sorpresa bebé ya sabes que a mí me gusta sorprender a la gente me encanta pero mientras me voy a poner mis sombritas porque maría cisneros saludos pues ya saben que yo soy media rara ya saben que de repente si de repente no pero gracias miren emocionalmente he estado bien no vayan a pensar que ahí están otra medida porque está deprimida pues no debe de verdad créanme que estoy bien a gusto con los que me gusta hacerme la la muy tomada la muy babosa la muy escondida y por la muy perdida también porque no y pero estoy bien de verdad créanme que estoy en tu gusto me voy a trabajar me regreso temprano y así nada fuera de lo que los que sí les voy a decir es que este mes desde que el año nuevo para acá porque tan desaparecida chiquizan el gato no yo estoy desaparecida ahí tienen mi facebook pueden ver meterse a mi facebook entonces déjenme le digo que pues te viene a gusto estoy aquí platicando con mi mamá y luego nomás nos estamos peleando y así pues yo también tengo mi relación tóxica pero la relación tóxica es con mi madre esa es mi relación tóxica ya me corre ya me dice ya que ya le de dinero que ya esto esa es mi relación tóxica pero la quiero mucho pati 09 cómo estás amor saludos hola dice adrián saludo mister don luffy hay que regaló mister don luffy jale mister y eso hay de miren act también vi un comentario de mini mini que gracias por su regalito por su detallito porque yo creo que fue por mí por mi cumpleaños yo me imagino hay miren aquí estoy aquí estoy ya ya oficialmente ya tengo 37 años 37 años 37 años bien bonita que sigo bien bonita yo no me los quito yo los disfruto jajaja a ver que dice aquí que dice aquí oriel morales andas muy en plan de últimos días en tu ciudad y claro ya me bueno con eso de que hacen perfiles falsos míos en grinda ay no no sé yo no 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 soy no no sé no sé yo no más bien por ahí un hacer perfiles míos falsos ay no pues es que con eso de las relaciones tóxicas adrián saludos a vanessa dice que saludos a la vanessa 4k en donde se presentará hoy no se bebe de verdad créeme que yo no tengo el itinerario de mi amiga pero donde se presente espero que le vaya muy bien a mi bebé ya estamos así así de hacer las paces mi amiga vanessa patrita y yo así así hagan de cuenta así así como tiene sus chiches de juntas hagan de cuenta que estamos de hacer las paces ella y yo un saludo a mi amiga la vanesita ahora que no eres tú la entrona por lugar en general yo no abrimos a leer creo ir así no sino ahorita mande un mensaje para que el perfil no creo que ya no tengo ya lo ese día no más que buscamos tiró por lugar ya viste lo que le pasó a la pata a ver ahora sí le dieron su buena ubicada a nadie se le desea eso pero la chica era muy agresiva tomada y encontró quien le diera su media era figurar 8 no de verdad no creo que quiere que los golpes y todo eso sea una nadie se lo merece obviamente nadie se lo merece yo les voy a contar yo tengo un amigo este babo se llama y no es el de carta de santa este bebo y tuvo un atercado el un día anterior el domingo el domingo con paola precisamente yo lo quiero mucho a él y quiero mucho a paola saben no pero si se me hizo injusto porque paola le echó a huertas de seguridad y lo golpearon en el antro lo golpearon ahí en el antro y pues no se vale no no se vale está bien que si tengas el poder y el poder adquisitivo lo que sea pero por bueno los dos son mis amistades y yo no lo llamo karma de verdad yo no lo llamo karma nadie se le desea esto que le pasó a paola pero obviamente en una relación así y lo digo por experiencia propia no lo estoy diciendo pues lo digo lo digo porque yo 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 me mantuve en situaciones así lo peor saben cuál es lo malo cuando metes metes a la demás gente no o sea tú tienes tu problema tú te estás peleando porque mi mamá vio mi mamá me llegó a ver cómo me golpeaba yo con un tipo que era mi pareja que era mi pareja me llegó a ver y ya cuando cuando se mete la familia cuando se mete como ahora ustedes que ustedes vieron todo por internet y todo eso para terminar regresando con el patán o sea eso es lo que yo no lo digo por ella aclaro yo lo digo por mí porque yo muchas veces caí en eso de que hay es que si me quiere hay es que es que no puede estar sin él y ahí andaba yo de babosa y andaba yo de estúpida que verga me va a querer una persona que te quiere no te quiere ver mal paulichis no te vas a aventar del balcón no aquí si no yo si no me no yo lo aviento yo lo aviento pero fíjense que si yo permití muchas cosas pero le digo desgraciadamente yo bueno yo he sido de las de las personas que estoy como muy reservada en ciertas cosas de en el aspecto sentimental si soy más reservada porque no no muestro quién es mi pareja no muestro quién quién es así como qué o sea problemas maritales como que soy o sea la gente ese ya no va a ser el ridículo y de la gente para verla que mauro si se ha echado trans no se ve y no me interesa de verdad yo ese hombre pues no a mí hola y adiós ya que se extrañaba tus vídeos nos abandonan para nada mi amor me déjeme de definir uno es que ya entré en calor entré en calor y luego luego me hacen hablar pero de verdad miren esperemos yo espero que paola se encuentre mucho mejor creo que sí lo he visto que se encuentra mejor y que piense bien las cosas de verdad una relación así no va a terminar nada bien nada bien si está pensando en regresar espero que no sea el caso si está pensando en regresar a ella amiga pues no sabe lo que te espera tú misma lo dijiste lo viste con otras compañeras eso ya eso ya no ya no ya no hay vuelta atrás de verdad cuando un hombre te golpea cuando una cuando en una relación cuando ya llega a faltarse el respeto ya no hay vuelta atrás ya de verdad no hay vuelta atrás ya sigue 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 y como ya sigues con tu mentalidad de que dices tú ahí éste ya me la hizo y te lo juro que ya te la pasas o sea ya ya llega hasta como una incertidumbre de que no estás pensando y que va a ser ahora y ahora dónde está y te lo juro y ya llega hasta la venganza llega a ser peor porque dices tú ahora para que se le quite esto yo hago dicen por aquí paola más vídeos seguidos de tu día a día pati 09 vas a ver que sí es un ciclo vicioso y peor cuando hay sustancias de por medio se tiene que ir a terapia y dejar los vicios estoy de acuerdo contigo sabes por qué porque yo yo consumía yo consumía este sustancias con mis parejas con mis parejas más con una que es muy conocida el chema y fue la fue la relación de verdad yo miraba cómo se encajaba los cuchillos en la mano si no es que me los encajaba a mí déjenme decirles que fue una de verdad no saben cómo como yo yo anhelaba yo anhelaba desde acá y que venga una chica y se lo lleve que se enamore de otra y yo ya no lleva cómo quitarme lo de encima de tanto miedo que yo le tenía todas todas y todas mis compañeras lo conocieron y de verdad no saben que llegó llegó a corretear me la madrugada llegó a corretear me la madrugada me llegó a dar patadas este o sea ya me extorsionaba ya me decía manda mi dinero para hacer esto yo tenía miedo yo me iba de aquí de león a la ciudad de méxico porque no quería estar yo aquí con él pero aún así él me seguía quitando dinero fue horrible la relación que viví con él este y yo y yo pero más tonta yo porque yo lo permitía de verdad yo lo permitía y ahora me pongo a ver o sea ya pongo y estoy hablando de hace seis años siete años y dije de verdad que tonta o sea donde porque si tantos si yo también soy cabrona y me hace defender saben cuál fue la manera de verdad la manera de zafarme de él que me dejó tirada mejor ella él me estranguló me dejó tirada y sangrando o sea fue así como que me faltó el aire y me dejó en el piso sangrando fue de la manera que dije mi vida vale más que esto mi vida vale más que esto yo le dije sabes que ya toma tus cosas y hasta inventé una relación con otra persona para decir y me tocó y todavía aún así me dio la chinga todavía aún así cuando le dije ya estoy con otra persona todavía me dio mi 23 cachetadores y dijo para que se le quite pero solamente así solamente así me dejó en paz de verdad hoy no si les contara a mis compañeras ya que el link no de verdad como como era esta relación yo me quedo corta yo me quedo corta porque todavía yo lo miraba con amor todavía yo decía y me quiere y pasa y había los pasaban los sucesos de los fines de semana que nos peleábamos los gritábamos nos aventábamos las cosas y el otro día y estaba con él hasta abraza hasta abrazados así despertábamos abrazados y mi amor pero es que para qué me haces enojar yo te he dicho que no me hagas enojar a ver por qué también todas las cosas mija tanto que te quiero y no se los juro que lo juro que si era no mija tanto que te quiero para que me avientan las cosas ya para que me haces enojar es que si te digo una cosa es porque eso es todo mi caso pero ya no más con tal de no seguir alegando ya sabemos que una con tal de no seguir alegando le daba la razón al mayate y lo peor aún saben que es que una tiene fuerza para romperle su madre y todavía se deja por eso te digo como a la vida para pero esa chica le pegaba a todas nomás para llamar la atención y hasta las robustas la quiso dejarme con las únicas que estaban ahí hay figurar ocho pues yo no sé cuál te llevas de estar muy enojada con ella pero yo no sé bebé una vez yo me encontré a patitas en un antro y trató súper mal a los meseros nadie se lo merece lo lo que le pasó sin embargo a veces es fruto de la cuenta de nuestro karma no de nuestro karma más bien de nuestras acciones no más porque pues si tú te la vives tratando mal a la gente el ya que tú ocupas la gente no va a estar para ti cierto o no o sea si yo si yo salgo y llevo a la esquina y les digo de cosas a todas las chicas y esto y lo otro y para y cuando a mí lleguen y me hagan algo para que llegaran conmigo y me dijeron no eres hija de tu pinche varita ni una se va a meter va a decir pues por culera por culera pues ya estamos hablando de situaciones distintas no vayan a empezar a meter o sea yo estoy hablando por mí de que si es cierto si tú te la vives este ofendiendo a la gente y de prepotente y todo eso cuando ya que tú ocupes nadie va a estar para ti pues es bien culera y dice para los del aeropuerto te han buscado para ver si quieres prestar tu frente para que aterricen unos a que los aldeado ahora pero mejor me pongo este deliado precioso ya saben que yo soy muy ver a una rayita por aquí y una rayita por ahí ya miren yo si tengo pulso yo que alguien me diga que no soy perra mal delineado ya nomás relleno para que no se vea tan ahí está a ver entonces en que estábamos pues si miren nadie nadie pues ya no estamos saliendo saliendo del contexto de que si tratas mal a la gente de que nadie el tú eliges tú eliges la relación tú eliges la pareja tú tú eliges con quien compartir tu tiempo y si eliges compartir tu tiempo con una persona que no hace nada de su vida que no porque yo lo hice obviamente que 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 se la vive pensando los fines de semana que ya va a haber fiesta que se la vive que dependa de ti porque ese apego emocional también que dependa de ti para todo yo piense que lo que lo quise casi casi lo quise volver a intentar con este hombre pero hay no dije no solo la estoy mejor por eso yo nunca dije tengo relación yo nunca dije tengo pareja y sigo solterita no 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 para lo que son pero miren también otra cosa les voy a decir también otra cosa de tanto tan solo el que los pa ojalá te la peluquita para enfrente a marco m no así ya la tengo pero fíjense también tan tanto y mentira no es porque yo lo he hecho mentira no es el que el que los hombres dependan tanto de nosotras de que porque no nos llenamos el hocico de decirnos que nosotros yo tengo yo puedo yo digo así nos llenamos el hocico de decirlo entonces cuando cuando el hombre depende tanto de esas económicamente y que te dicen oye puedo hacer esto oye puedo hacer el otro si a ti no te parece tú dices a no no es mi dinero no 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 te dejo empiezan las humillaciones empiezan las humillaciones no no te dejo no no puedes no no esto porque dependen de ti verdad entonces llega un grado y como nosotras somos la del dinero o sea ellos no pueden pero nosotras sí si me entienden y lo he hecho lo he hecho lo hice ya lo he hecho entonces cuando llegan a ver los problemas de que hay oye pero que tuvo que este que el otro que va pero yo será el dinero y empieza una con las humillaciones empieza una con las humillaciones pero es que es que es que paola pero es que yo puedo yo se le dio yo 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 pongo yo estoy al otro y y me pasó y me pasó entonces ya cuando usted cansan se cansan los hombres también se cansan o sea también que estén ahí todos todos pendejos a la orden de una pero también llegó un momento en el que dice no te pases de verga después de verga mi hija y te dan todos te dan tus avisos te dan que tu primer empujo no eres y así te empiezan a dar tus avisos y como tú no entiendes si sigues en una que estés tomada y estés enfiestada pues aquí está aquí hay aquí esto aquí lo otro pues es cuando te oralizas ahora la del dinero vos ahora eres la de esto pues ahora y te dan tu chinga me pasó me pasó aquí voy a andar diciendo a mí me pasó yo no voy a andar sin que hay no yo nunca jamás nada así yo mantuve mayate que ha pasado en la plan hay nuevos rostros o los mismos ojos para caras de hombre y muy bien morales andas y en brava mija por las mismas de grinde sí de verdad y qué lamentable que les digo pero nosotras mismas ya hablaste con paola no hablé hablé con wendy hablé con wendy y me ofrecí me ofrecí a ayudarle a paola en su casa por cualquier cosa por cualquier cosa así que se ocupaban una chica que le hiciera de comer o que le ayudara sin sus cosas yo me ofrecí de corazón y sin afán de nada porque no voy a empezar con que voy a transmitir allá no sin afán de nada yo me ofrecí les dije si ocupas una chica que de que le ayude a no sé ahí en su aseo personal o bueno ya no tendrá relación personal pero pues yo creo que está con lo de sus costillas dije pues yo con gusto con gusto me ofrezco pero ya no me contestó nada wendy no sé en qué hay que ahí quedó miren de mí no fue no yo yo quiero mucho yo quiero mucha paola pero ocupó una regata mientras lo la uera y no no hay falta bueno que se manda pegando aquí sí chicos entonces pues les digo es que una una misma una misma así que pasen esas situaciones así que pasen ese buenas noches bendiciones saludos maria guzmán saluditos mi amor mister don lufito paulita cuando hablas esos temas es muy inteligente y madura mister don lufi pues es que no es que sea inteligente y madura es que son situaciones que ya me pasaron son situaciones que me ya me pasaron y que yo ya no quise encontrarme o sea yo ya ya vi ya no quiero encontrarme en ese en ese en esa parte porque ya la vivía y no me dejó nada bueno de verdad no me dejó nada bueno entonces y es verdad o sea porque yo ya lo hice sé lo que estoy hablando y se dice lo que es estar también la parte del muchacho o sea yo la quiero mucho a paola pero pero también estamos viendo la parte de él o sea él es un niño de 19 años él no sabe ni qué pedo con la cosa nosotras somos más vividas aquí eran o no allí hay ventaja allí hay ventaja no digo no digo que esté bien lo que hizo pero cierto no llegamos a cansar a los hombres en ese con con ese paola se sube al paola se sube al tren y no se aguanta por ejemplo cuando dejó sin uñas y para una wendy cuando le quiso pegar chico con figurar 8 no sé es que tú como que estás sacando aquí muchas cosas pero yo no yo desconozco de mucho mi amor y no me quiero si supiera de lo que estás hablando este te corroboría pero no yo estoy yo estoy hablando de situaciones mías que pueden o sea que tienen parecido a una similitud a lo que le pasó a paola si me entienden lo que estoy hablando o sea yo estoy hablando de situaciones que a mí me pasaron o que yo he vivido que son que es algo similar a lo que vivió paola por eso es no estoy opinando de la relación de ella y desgraciadamente si seguimos en este caso si sigue ella aguantando ahora ahora salió un audio donde ella amenaza que dice que ella puede que ya es y al otro entonces yo creo que ya es mejor de verdad por la paz dejar esa relación por qué uno ya no sabe si está por amor o nomás están por vengarse del uno del otro paola esa situación también pasa en los héteros quien cree que con dinero tiene más derechos y la pareja se deja humillar a la larga y resentimiento aunque el que recibe el dinero al principio aguante exacto lo que le dio es más si obviamente obviamente en parejas héteros también se ve en parejas héteros también se ve pero es más es muy común que lo hagamos nosotras nosotras en la comunidad entonces pues o sea de momento no se aguanta no sé si dice hay pues no sé es que me trepa y aparte con un personaje como ella sabe que hay saben que hay o sea cualquier persona tú desde un momento debes de mentalizar te que si se te acercan a ti es porque aparte de que te quieren también ahí va a haber entonces no digo que no te quieran no digo que no las quieran pero un beneficio si van a sacar saludos para hermosa tú eres muy buena amiga y persona natalie rodríguez a veces amiga a veces a veces no no siempre soy buena persona pero no soy cuando vas al modelorama cotorreal o la web pronto tengo que ir con severo ahí ya aburrieron con sus temas en diálogos de en confianza marco m cuando ya paola araña paola araña suárez jardinoski bueno más de verdad deseo que deseo que mi amiga se encuentre mucho mejor que piense bien lo que va a hacer que piense bien lo que va a hacer que se vea en otras chicas ella me lo ha dicho que conoce muchas chicas que les han quebrado la nariz en este caso le tocó este que se que se vea a futuro que o sea que ahora que le falta ya saben todo el segundo piso ahora que le falta que más le falta para para decir ya estuvo como que más golpes o que más vas a permitir para para que ya digas tú para traigo 20 pesos y unos chicles venta darme servicio para apurarle o me como los chicles vete a verga marco ahora que entrego 20 ahora está pura ley espera que acabe mi live este pavo saluda desde ciudad valles a miguel ángel saludos hasta ciudad valles érica como estás amiga erica gracias por tu regalito qué gusto leerte aquí amiga erica saludos bella a mi amiga erica barragán saluditos mi amor qué gusto qué gusto mira hay es que tenemos no perdonen por dejarlos tanto tiempo pero de verdad se los juro que estoy bien tranquila con mi mami estoy estoy en una etapa de como de despertar espiritual estoy bien a gusto no se los juro que me meto temprano de la ofi no salgo en todo el día me la paso tragando es que me pongo las zapatillas y no porque no voy a traer este vestido obviamente les voy a posar el vestido obviamente lo voy a porque eso ya es algo de mí que les tengo que postas aunque tenga la peluca hasta atrás pero les tengo que posar ya casi me arreglo mi pelo es que sale caro cabrón pues es que también no fían no fían y pues tengo que ir aquí severo ahorita está en un like y dijo que quiere verte lo la web con quién está en el aire con quien cuéntenme lo pero me pongo zapatilla y que me decirle que yo se los extrañé yo se los he extrañado mucho vuelta y cuando está bueno y cuando estaba en la casa los famosos que por la dejaba encerrada a un ex novio con llave mientras y así balandro y delantro la esto también estaba mal miren nosotros no somos quien para decir que está bien o que está mal si si ellos llevaban su relación así si el chico de él si el chico dejaba que lo dejaban encerrado si él lo permitía pues ellos o sea nosotros no somos yo no puedo decir a esa relación está bien está mal si es un común acuerdo de ellos el pedo ya les he dicho cuando se falta el respeto o sea nadie puede opinar en relaciones ajenas yo no estoy opinando sus relaciones simplemente estoy diciendo que se vea que se vea como como llega al grado que luego llega una por permitir agresiones por permitir escándalos y eso que se divulgue que aparte de que aparte de que es estos desmadres o sea toda la gente se enteró toda la gente se enteró y termina regresando en esta relación entonces ahí la que queda como payaso pues es una por eso les digo que yo ya cuando así ya mejor ni decía nada yo decía no pues ya me puso mi chinga ya me puso mi putiza ya mejor me quedaba callada y el otro día ya andaba con el de la mano tía paola conociste la perla conozco varias perlas pero perla maniquí guapísima así sí chicos entonces pues miren si estás en una relación de verdad que te cuesta trabajo salir porque te cuesta trabajo te cuesta trabajo desapegarte de ahí y te cuesta trabajo de verdad o sea que te cuesta trabajo que quieres que te cuesta trabajo mucho mucho yo te tengo muchas compañeras que perdieron la vida las estrangularon este porque se las conocía y perdieron su vida a manos de hombres que dice que las quería que dice que las querían entonces en este grado ahorita ahorita paola la cuenta paola la cuenta paola la cuenta paola lo está pero si no lo hubiera contado o sea y porque preocupada sus amigas preocupada wendy preocupada carina preocupada entonces lo que salga y que diga ay es que ya yo sé que el amor no se acaba de un día para otro pero ponte a ver lo que te hizo o sea ponte a ver lo que te hizo por amor eso no es amor entonces si se atrevió a eso eso no es amor si se atrevió no es amor entonces pongamos en una balanza ponemos ponen una balanza que es que pierdes que ganas en que te en que te que hace bien esta relación o que sales perdiendo nuestra relación hay que poner una balanza entonces yo sé que mucha gente que que a lo mejor pues a estar en una situación así no de de decir yo no yo como dejarlo yo no si me entienden y bien y verlo y verlo todavía en redes sociales como algo tan común así de que ya la vento del balcón pero pero pues ahí siguen o sea imagínense que qué influencia le están dando a la demás gente de verdad yo digo de verdad tengo ganas de contratar a una chica de la ofi entrar al hotel y decirle mejor no es acompáñate pero pagarle para que se quede con la intriga y tú fuiste que me lo hiciste desgraciado no si tú fuiste si ya ya me dijimos con eso me dijiste todo tengo por las de mi sentimiento ay lo prefiero aventarme del balcón no 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 a mí no me dejes con esas intrigas obvio era interés pues pues obviamente los dos ganaban nosotros ganaban en una relación todo tú saben que es dar de dar y todo o sea como son como una liguita tuvo estiras y el otro ojalá y así tiene para acá lo que lo que te hizo y hasta lo que te hizo y esto puede llegar amalia m no entendí tú esta mora pache y navargas pero por mucho que sea mora pache ay no o sea las mortificaciones a la familia donde o sea también a ver seamos sinceros en una ocasión en una ocasión yo estaba aquí con con mi pareja el toño el benji llegó mi mamá porque yo vivía sola con él aquí llegó mi mamá porque yo ya no lleva cómo correrlo o sea yo lo corre cada ocho días y a la siguiente semana ya lo tiene aquí estoy hablando de eso hace tres años no no ahorita está 3 hace tres años y mi mamá ya estaba cansada de ser bueno cabrón a tú cuando me haces venir y toda y todavía para que al otro ya lo tengas aquí metido el toño de madrid o lo la huerno no como yo lo golpeaba a él y no es algo que me enorgullezca pero pero es lo que le digo si ya era un día era entonces llega mi mamá mi mamá se pone en medio el tontamente pensó que porque estaba mi mamá yo no iba a reaccionar peor error mi mamá me ha visto pelear hasta en el tianguis mi mamá sabe que yo no sé yo no yo me vale real que si está ella o no está ella entonces que aventada para las orejas minche jardín jajaja el chévere amor lo vaya que lindo bueno el chiste es de que hace una seña obscena atrás de atrás de mi mamá hace una cena obscena obscena y me hubiera hecho el brinco de orilla a orilla le caigo encima y mi mamá pues se queda lo deje lo dejé de lo juro de tanto golpe que le di en la cabeza le di como cuatro golpes y si a mí no me han dejado sus caras y más porque lo hizo delante de mi mamá dije a mí yo no soy su burla yo no soy su burla y los de verdad lo sacaron así me arrepiento porque fue un hombre lindo conmigo hubo hubo diferencias muy muy fuertes hubo es que que serán si lo quería si lo quería pero pasaron situaciones que ya no eran toño o sea que andaba de lencha con rosy chin otro toño otro toño pero ya ya y yo y yo me quedaba con la idea de que hay pues va a cambiar o me quedaba con esos momentos lindos porque porque eso es lo que eso es lo que pasa cuando cuando como lo que le está pasando a paola nos dice que te quedas con esos recuerdos lindos aquí se sabe que se porta bien hay es que si estoy que es el otro porque uno se queda con esa mentalidad de que no quiere darse cuenta lo malo que es lo malo que la relación no la persona lo malo que la relación entonces una una se la vive con eso con esos destellos de que haya que ya ves qué bonito fue porque es así así es para olvidar a una persona eso pasa te quedas así con que hay qué punto fue esta temporada fue muy linda y eso fue porque te cuesta soltar a la persona te cuesta entonces te la vives con eso pero por qué no te pones a pasar si tú hay pero pasó todo esto y todo esto me contrajo estas malas situaciones y estas cosas no lo somos como los aferramos pero la tóxica eras tú sí yo soy muy tóxica mister don luffy muy hidratantes robles y qué pasó con toño ya no toño ya no todos miren como quedamos como amigos yo lo veo y hola ya está ahí ya más no se puede hacer ya más no se puede hacer yo lo quiero como amigo conmigo tiene una amiga amiga por aquí también es medio este no se puede para más ya no podemos tener una relación pero pues si me llegan a ocupar con todo gusto le tendría la mano pero también en ciudad de méxico estaba muy bien con él y regresaron a león y no vamos que de verdad yo desde un principio les dije que yo él y yo no éramos nada yo desde un principio les dije yo ya yo con él yo ya viví una etapa difícil yo con él vivió una etapa muy tóxica nos golpeamos no esto no lo otro o sea poco si yo retomaba una relación así que me espera yo no estoy diciendo que sea mal hombre no es un mal hombre pero yo ya viví eso o sea lo mejor con el momento de que el enamoramiento de que hay sí sí me quiere un medio dos meses tres meses pero ya nos conocemos las personas que eso ya sabemos cómo es el carácter de cada quien un mes iba a ser muy bonito dos meses pero el tercero el celoso el posesivo o sea eso no lo vas a dejar de la noche a la mañana no lo vas a dejar entonces no la llevamos bien contornamos allá en ciudad de méxico y se acabó nada más yo lo dije bien claro no somos nada me hubiera encantado la verdad pero pues no se verá está igual de menso otro yo sí tengo la toño quedó loco de tanto golpe ahora se viste de mujer y tiene una estética y por la estropea hice por acá más libíntima de robles hay que se están aventando aquí que los tiratantes que no sé que aquí se avientan a ver yo también quiero de esos de verdad gracias a los 287 que están aquí conectados a casi 300 de verdad muchas gracias me sentí como la de esparta de 300 si eran 300 este gracias por estar conectados de verdad les agradezco que no me olviden guapísima chavitera paola y la jime a ver aquí para que pao y la jime se desapareció que creen de verdad se encontraba grave le dio influencia no le dio una variante de covita a la jime este voy a hablar con ella próximamente de ver si se encontraba grave si se encontraba grave mi amiga jime le mandamos un saludito reproduzcan sus vídeos reproduzcan sus vídeos este apóyenla denle like jime el vídeo y estilo y ya sabe que ya tiene una amiga pero ya próximamente voy a verla hasta ciudad aleida manzano hasta ciudad del carmen ya viste lo que dijo la pared mire yo soy un bombón suculento con mi bombón casamiento me encantan estos vestidos sí pero la jime se encontraba que es este no ya se encontraba mejor ya me mando mensajitos pero si andaba mal está mire 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 mucha punta, mucha punta y luego me escondo el agua así mire me encanta mire mire gracias por el saludo mi bella aleida manzano de nada es un placer me parece una chavita de 15 años parezca una chamaquita de 15 años y luego porque no ganan las no no es cierto y luego porque me quieren dar las golpizas dicen en sus canales dicen cuéntanos un día cuando te inyectaron biopulimio no sería una buena plática también van a ver que mañana a lo mejor vamos a la feria con las chicas entonces sí si les voy a contar me voy a llevar esta bolsita chiquita porque ya no me gusta cargar tanto voy a cargar mis labiales viejos mi llave, mi polvo, mi rubor mis 15 pesos que traigo de cambio porque ya no me traigo 15 pesos de cambio unas moneditas que tengo por ahí tengo aquí ay mis holls pero si me apesta el hocico que ni de tomo ni las uso mi cepillo viejo déjenme déjenme poner un campita ya de plano en la pura en puras carencias no, no ya, ya ya ni tiene esto ya ni tiene no, de plano ya, ya ya estoy en pura no, yo ya mejor aquí yo ya no voy a salir no, mamá voy a estar dando vergüenza bebé estoy cenando ahorita no enseñes cuerpo completo porfa marco ay, porque te va a dar asco o se te va a antojar más mi cuerpo entonces miren ay, el vestido de la bicha la bicha me lo dejó en la ciudad de México y hoy voy a hacer entrega de este vestido tengo esta chamana ay, esta no sé cuándo voy a llevar el día de hoy no, esta como tengo las zapatillas color, no me veo de 20 años y quien se atreva a decir lo contrario que se vaya a trocanar con su veneno chiquitita y de chiquitita no tengo nada nos transmites en la ofia un ratito por favor tengo ganas de burlarme de las caras de hombre vas a ver que sí chicos, yo me despido muchas gracias por acompañarme en este live ya saben que no lo hice con intención de molestar a nadie de ofender a nadie simplemente quise platicar un poquito de lo que yo viví con ciertas relaciones similares este pues a quien quien pueda salir de una relación tóxica no lo permitan no se te olvide la gona las cachichas se van a estar adiós chula te cuidas mucho al rato les transmitimos de ahí de la ofia no sé quién vaya a transmitir yo voy a estar transmitiendo en facebook yo les voy a transmitir aquí en la tarde y por facebook les voy a estar transmitiendo en la ofia porque pues es que también hay cotorreón en facebook entonces ya saben si me siguen en facebook pao rojas busquenme este y con todo gusto ahí vamos y me echo mi cargador también porque va a ser me descarga gracias por sus bonitos regalitos erica barragán mister don luffy de verdad muchas gracias te los agradezco que lindos es una puse una ayudita que linda y me despido más al rato los vea déjame pedirle cara no se te olvide la si vas a ver si al rato me voy a morir morales te transmito que labores mucho y primero Dios porque yo ocupo dar mi tanda son cuatro mil pesos bye